El 4 de abril de 2016 en la ciudad de Quito se firmó un contrato de alianza estratégica para la construcción de una serie de obras que habilitarían un nuevo acceso vehicular hacia el centro norte de Quito desde los valles orientales, en la zona del túnel Guayasamín. Quienes firmaron dicho contrato fueron los representantes legales de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas y la China Road and Bridge Corporation, como la constructora que ejecutaría la totalidad de las obras. Empresa que adquirió el Hotel Quito en una polémica transacción y que además estaba inmiscuida en actos de corrupción en otros países. Uno de los principales cuestionamientos al proyecto fue si realmente resolvía el problema de movilidad del sector o si más bien atraería más caos vehicular a una zona de la ciudad ya congestionada. El mismo estudio preliminar que la empresa china realizó para obtener el contrato señalaba que la obra se saturaría de tráfico a solo 5 años de su inauguración y en el peor de los casos a 3, a pesar de que el contrato para la recuperación de la inversión realizada por la empresa china sería de 30 años tomando en consideración que el proyecto se inauguraría en el año 2018. Contrato que además prohíbe expresamente a la alcaldía construir nuevas soluciones a la movilidad por igual número de años a fin de garantizar que la empresa china recupere su inversión. Otro de los cuestionamientos fue que la obra nunca fue planificada para incluir servicios de transporte público. El informe de aprobación del proyecto por parte de la Secretaría de Movilidad del 10 de marzo del 2016 señala claramente que debe incorporar transporte público, lo cual nunca fue tomado en cuenta para la suscripción del contrato. Así lo demuestra el contrato en el artículo 5.2.1 literal C. La Contraloría General del Estado el 17 de abril de 2017 emite un informe donde señala un conjunto de irregularidades que dicho proyecto presentó desde sus inicios y la reparación de tales señalamientos debe ser de obligatorio cumplimiento por parte de la alcaldía y cuyo incumplimiento es el que imposibilitó los plazos establecidos para la construcción. En este informe se ratifica el incumplimiento del alcalde de Quito a través de la EMOP de la no inclusión del servicio de transporte público en su planificación, una de las razones que llevó a la alcaldía a suspender la ejecución de la obra. Tal vez el elemento más grave observado por la Contraloría es que el contrato beneficia excesivamente a la empresa china, pues nunca se consideró como aporte financiero de la ciudad a la construcción de la obra los valores recaudados por el peaje. Ello implica que la inversión de Quito es mayor a lo acordado y por lo tanto el repago a la empresa china debería ser menor y ya no en razón del 10% del peaje para la ciudad y 90% para CRBC durante un plazo de 30 años. Esta observación de la Contraloría debe ser cumplida por las partes, pero la CRBC ya se ha negado a hacerlo. Un punto final sobre el informe de Contraloría es que en el contrato entre la EMOP y la empresa china no se estableció de manera clara y explícita la figura de la financiera. La fiscalización de la obra, lo cual es obligatorio cuando se delega en un tercero, pues no puede ser la misma EMOP quien haga la fiscalización, no se puede ser juez y parte. Esta es la zona en donde se planeaba realizar el proyecto. Junto a una señal en un poste que dice aquí se construye la solución vialgo y asamín, se encuentra la entrada de la que iba a ser la nueva vía donde se puede ver que por su ancho permitía el paso de solo dos vehículos pequeños o medianos. Más adelante se pueden ver partes de lo que alguna vez fue la antigua vía a los valles, la cual fue cerrada debido a los peligrosos deslaves que frecuentemente ocurrían. Justo aquí es donde se planea la construcción del nuevo puente. En esta pendiente, en un estrecho y peligroso sendero, los moradores del barrio Bolaño se movilizan para ir desde sus casas hasta sus trabajos cada día. Caminando, el recorrido demora unos 20 minutos, pero esta peligrosa ruta es mejor opción que el ir a pie dentro del túnel Guayasamín, en el cual solo existe este pequeño espacio que la constructora que hizo el túnel dejó para peatones. Pero por sus características se nota que no fue hecho para que los moradores del barrio lo utilicen ya que la contaminación, el ruido y la falta de espacio lo vuelven casi intransitable. Como se puede observar a simple vista, quienes construyeron el túnel y la vía dejaron al barrio prácticamente sin veredas o de zonas seguras para peatones, como pasos cebras o puentes, y por la cantidad de vehículos que circulan entre semana y la velocidad a la que van, el sector es peligroso para peatones, ciclistas o personas con discapacidad. Por los incumplimientos de anteriores administraciones, los moradores del barrio Bolaños no creen que este nuevo proyecto les solucione los problemas que tienen que vivir a diario. Ellos solo piden que se escuche sus pedidos y que se les dé un servicio de transporte público para poder movilizarse. Pero por ahora lo único que les queda es esperar en la entrada del túnel y pedir que algún vehículo particular los lleve. Con estos antecedentes, hay que preguntarse si un futuro proyecto vial para solucionar los problemas de movilidad de los residentes de los valles va a mejorar la calidad de vida de los moradores del barrio Bolaños. A simple vista se pueden ver los errores de una administración pública que no tomó en cuenta los derechos de todos y cuyas decisiones arbitrarias afectaron las vidas de quienes habitan en el sector. ¿Por qué se empieza una calle sin solucionar primero las urgentes necesidades de estas familias? Son preguntas que los moradores de este barrio se hacen sin tener respuestas que les satisfagan. Pero han descubierto que en la unión y en la defensa de sus derechos la esperanza para un futuro mejor es posible. De este barrio y sus moradores hay muchas cosas que todos los quiteños podemos aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!